Crouch, bind, set Adentro Bueno, Rete, gracias por recibirnos ¿Cómo estás, Patito? ¿Todo bien? Bien, el hombre de las mudanzas ¿Cuántas mudanzas llevaste en los últimos meses? Que es la actividad más estresante de la historia del mundo Sí, preguntaste a mi mujer Que estaba un poco más complicada Encima, embarazada El último vuelo de Japón Tuvimos que tener dos escalas en vez de una Porque solo entraban vuelos De Miami a Argentina, así que bueno Me tuve que poner a 10, pero pilas y pilas De bolsos, pero bueno Es la que nos toca, no me puedo quejar demasiado Hay que cerrar los ojos Y pronto termina Y ahora viene una nueva a San Diego Y ahora viene una nueva, con un clima Un poquito más benévolo, así que Espero llevar menos cosas Para San Diego no conozco, conozco Los Ángeles Pero todo el mundo te dice, San Diego Es mucho más lindo que Los Ángeles, una de las ciudades más lindas De Estados Unidos. Sí, yo tampoco Yo hice una vez con mi familia Un viaje, pero no Hicimos toda esa costa, pero no llegamos a San Diego Que nos habían dicho que era espectacular Que no valía la pena hacerlo Si tenías uno o dos días Que valía mucho más la pena estar Entonces dijimos, bueno, no No lo matemos Así que ahora que surgió esto de la posibilidad de ir a San Diego Me están matando a mensajes Diciéndome que es uno de los mejores lugares Para vivir Que es espectacular Que qué sé yo Entonces ahora se complica un poco La expectativa es alta Todo lo contrario a Japón Que quizás, viste Llegó un momento con mi mujer charlando Y dijimos, bueno, pará Si esta experiencia no es la mejor de todas Cerramos los dientes Son seis meses y se acabó Llegamos así a Japón, imagínate Y nos voló la cabeza La verdad que fue espectacular Superó todas las expectativas ampliamente Así que ahora vamos del otro lado Con grandes expectativas Dale, si querés arrancamos de adelante para atrás ¿Te llegó de sorpresa esta oferta de Estados Unidos? ¿Te imaginabas en algún momento jugar en esta liga? Que la verdad que crece rápido Y cada vez más Y cada vez mejor nivel Mirá, desde que tomé la decisión de irme a Argentina Uno empieza a ver qué opciones hay La más fácil Por un tema de nivel O la principal que a todos se le viene Es Europa Pero bueno, después uno tiene la libertad De elegir dónde seguir su carrera Y después en base a las posibilidades Se le plantan Ver a dónde ir Estados Unidos, sinceramente Desde que me fui a Argentina Supe que podía llegar a tener Algunas ganas De hacer esa experiencia No sé si ahora O más adelante Uno, viste, nunca sabe Lo mismo con Japón Dije, che, antes de retirarme Sería bueno Hacer una experiencia Vivir allá Y se me dio, viste, al principio Entonces Dije Dejemos de planear Porque la vida te sorprende Quizás Después en Japón También la idea era Era ver si va a ver si va para Europa Por un tema de, viste, de nivel De querer probar Seguir en alto rendimiento Competencia Que dicen que es muy dura En Europa Viste, los clubes Te necesitan al palo todo el año Frente a estas dos ligas De la de Japón y la de Estados Unidos Donde dura seis meses Y después tenés que ver qué hacer El resto Entonces Nada Por un tema de pasaportes Se me complicaron Algunas posibilidades De ir directamente Desde Japón a Europa Y después, bueno Surgió lo de Estados Unidos Y yo soy jugar Por bastante tiempo Por esto de la pandemia Me pareció que era Que era el lugar indicado Quizás para Para volver a tomar vuelo Y tener ritmo Un lugar lindo para vivir Mi mujer embarazada A punto de Va a tener allá Entonces me pareció Que era Que era un buen momento Para hacerlo Después La posibilidad De extenderlo Está Y si no Buscar otro lado Creo que eso Lo va a dar El tiempo Y sobre todo Lo único que quiero yo Es Volver a estar Desde cero Con un equipo Arrancar la pretemporada Si somos muchos Los que No jugamos Hace tiempo Creo que Es la mejor manera A Japón Me tocó llegar Sin pretemporada Entonces me parece Que era lo mejor Bien Te escuché muchas veces Hablar Y bueno Y lo dijiste Hace un ratito De lo que te sorprendió Japón Gratamente En todo sentido Un poco en lo deportivo Pero mucho más En lo social O en la vida misma Contame Con qué te encontraste ahí Sí Sin duda La verdad que Lo deportivo Sabía que Había muchos extranjeros Los entrenadores Eran Los helandeses Entonces No sé Preví que no había Tanta complicación En eso Más que adaptarse A los japoneses Y nada Compartir con ellos Que creo que Es espectacular Y terminó siendo así Porque Nada Si te interesás Un poco por su cultura Ellos se recontraabren Les encanta Que vengas Desde un lugar Tan lejano Como Argentina De hecho No había jugadores Argentinos No hay mucho En la historia Entonces En ese sentido Fue tal cual Lo pensé Y la vida Después en familia Quizás Lo veía más complicado O justo Nosotros estábamos En un pueblo A 50 kilómetros De una ciudad grande Y había Muy poca gente Que hablaba inglés Entonces Es adaptarse a eso Es querer Desde Ir a comprar Una papa A ir a un médico A un pediatra Para mi hija Y tener que estar Todo el tiempo Con el aparato Del traductor Y qué sé yo Uno se va adaptando Se ríe Ellos tienen una paciencia Infernal Así que Imagínate que Nos recontraayudaron Eso Son súper serviciales Así que Eso te huele a la cabeza Empezás a vivir De otra manera Bajás un par de cambios Hacés otras cosas Tuvimos mucho tiempo Para disfrutar En familia Sobre todo con Joaquina Que era Muy chica En ese momento Entonces creo que Fue una experiencia Muy linda ¿Los agarró la pandemia ahí? ¿Se tuvieron que quedar Unos cuantos meses más De lo que tenían previsto? ¿O tenían previsto Esto de quedarse Un tiempo ahí? Sí Sí Nos agarró ahí De hecho estaba mi mamá Que vino de visita Y por suerte La pude meter En un último vuelo Si no Se iba a quedar Hasta el fin Con nosotros La disfrutamos un poco La abuela Y Después nosotros Sí Terminó el contrato Y nos quedamos un poquito más Porque teníamos ganas De ver si salía algo Directamente desde ahí Y obviamente Volver a Argentina Era meterse En la tormenta Del virus Era el peor momento De nuestro país Entonces allá Allá lo manejaron Muy bien Nosotros Te repito Estábamos en un pueblo Que creo que hubieron 14 casos Hasta ese momento Y había pasado Dos meses Del último caso Estábamos súper seguros No había Ni toque de queda Ni aislamiento Nada No tenía que estar encerrado Así que Nosotros Fue una vida normal Obviamente Que nosotros Adaptándonos A cómo se cuidaban Los japoneses Pero en la vida Ellos Lo hacen así Yo entrené Con un compañero Al lado Que tenía barbijo En enero Antes de la pandemia Y el tipo No te quería contagiar De su refrío Ellos lo viven De otra manera Entonces cualquier Tragedia Ellos tienen Tifón Terremoto Viru Tuvieron 10 millones Tuvieron Mamma atómica Es como que Se acomodan A cómo seguir La vida normal No te paran Ni la economía Ni los eventos Así masivos Sí Las olimpiadas El rugby Las ligas De todos los deportes Se pararon Eso fue Quizás nosotros Fuimos los primeros En fines de febrero Ya Fueron los primeros En cancelar Pero el resto Vida normal Ahora sí Te vuelvo a los inicios ¿Te acordás Cuando empezaste A jugar al rugby? No, no tengo memoria La verdad que era muy chico Empecé tipo Mascotas De las divisiones De mis hermanos Vestido de alumni Como si fuese jugador Pero todavía Por la edad No podía jugar Así que empecé ahí Hasta que me empezaron A meter Algunos minutitos Viste En las divisiones De mis hermanos Diciéndole a los rivales Che Dejenla De loco Que entre un ratito No toquen Así arranqué Después Llevándole La arena En ese momento A todas las divisiones Del club Incluso Las juveniles Hasta que se creó Mi división Que incluso Fui un año más adelantado Yo soy 88 Jugué siempre con 87 Más que crear la división Era que vos cumplieras La edad mínima Sí, exacto Estaba esperando Sacar el registro Básicamente Pero bueno Vivía ahí En el club Imagínate Mi viejo Jugó hasta los 40 Mis hermanos más grandes Ya recontra Habían arrancado Bien Contame un poco Si querés Así sintéticamente Infantiles Juveniles Que sin duda Si bien vos viviste Una etapa Profesional Inclusive mundiales Que debe ser lo máximo Para un jugador de rugby La etapa más importante Y más divertida Son infantiles Juveniles Que es el momento En que no tenés responsabilidad Que estás con tus amigos Contame cómo viviste Atravesaste esa etapa Sí, sin duda Igualmente Yo me lo tomaba Muy serio La verdad Que me gustaba Me gustaba ganar Me gustaba Que yo llegar De la mejor manera A los partidos Que mi división Este de la mejor manera Así que Obviamente Que me lo tomé Como algo divertido Eso es imposible No tomarlo Incluso El miedo De cuando se van acercando La edad De ir a plantel superior Decir Pero por qué A plantel superior Con gente más grande Yo estoy con mis amigos Acá La estoy pasando bárbaro Uno dice Juego en la A Después voy a subir Y están entre esos monstruos ¿Dónde voy a jugar? Y aparecen esos miedos Así que esa parte De juveniles La recontra disfruté Y más al final Seriamente Viste Ya cuando empezaron Por ahí Algunas convocatorias A Buenos Aires En esa época Creo que ahí ya Me despegué un poco Del común De mis compañeros Por el tema De la seriedad Que me lo tomé Bien ¿Vos vivías ahí En un complejo Pegadito al club? O sea ¿El club era casi El patio de tu casa? Eran unos dormis Que íbamos los fines de semana Que quedaban así En el lingol De la cancha 3 Alumi Así que era Mejardín prácticamente Te levantaba a rete Y se iba a jugar Y no volvía Hasta que terminaba El último evento En el club Sí 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 Totalmente De chico era así Así que lo disfruté Muchísimo Vos sabés que Siempre tenemos gente Que nos manda mensajes Vamos a arrancar A ver qué te parece Si arrancamos con Iñaki Che Garay Uno de los aprendices Del podcast Así se llama el podcast Que tiene Muy divertido Que te hicieron una entrevista Y nos dejó un mensaje Me acuerdo Partido Me era 16 Todavía Rete no había crecido mucho Como creció Los años siguientes Así que Era un enano Jugando de 10 Y en la cancha Uno de Neumann De repente Empezó a pedir palos Atrás de mitad de cancha Todo lo de Neumann Mirándolos El refer y todo Como diciendo ¿Qué le pasa a este pibe? Está loco O sea No llega a ningún lado Empezó a meter de todos lados Así que Empezó ahí A marcar el carácter que tenía Así que Una linda anécdota Y bueno Mandarles un abrazo ahí A todos Y obviamente a vos Amigo Que sabes que sos un ejemplo para mí De perseverancia De ir por lo que uno quiere Y de no cambiar las raíces Que tiene uno Así que Te mando un abrazo grande Y un abrazo a todos ahí Ya eras la figurita de tu división ¿Esa división era buena O era medio flojardí? No, no, no Muy buena La 88 de Alumni Siempre estuvimos peleando Por algún campeonato Nunca se nos dio De hecho Menores de 19 Segundo año Perdimos un solo partido En el año Y no salimos campeones Nos ganó el SIC El SIC de Benjamadero El Nero Alcácer El Nero López Guardón En Suba No, tenían un equipazo Ellos Nosotros también Y nos ganaron En zona de clasificación Ganamos nosotros Ellos nos ganaron Ellos nos ganaron El más importante El de campeonato Y salieron campeones Después Estuvimos siempre peleando Pero no salimos campeones Pero era una buena división Y ahí ese año Newman No tenías demasiado puntería Era ahí en los dormis De alumni Contaste una anécdota Ahí en los aprendices Del podcast Cuando eras chiquito Jugando al golf Rompiste Ah bueno Pero eso era otro deporte No, no El golf Me explicó Cómo jugar nunca Era todo fuerza Y una vez Éramos muy chicos No pasábamos Una cancha de rugby Con una pelotita Hasta que lanché una Y la metí adentro De mis dormis Pasó toda la cancha Picó arriba Justo adelante Un auto Que era Alta gama En ese momento Que me había matado Mi viejo Si le pegaba ese auto Porque encima Era un tipo especial El vecino Lo pasó por arriba Y se la dio Se la dio en la ventana A la casa De uno de los Paseri Que eran vecinos nuestros Ahí Y estaba viendo tele Con la mujer Ahí pegando un salto Yo igualmente Me piqué en punta Me fui para alumni Para adentro Alumni Para las piletas No aparecían todo Y obviamente Se tardó Un segundo En darte cuenta Quién fue Empezó a preguntar Y hasta que tuve De la cara Y terminó todo bien Por suerte Igual más que el auto De alta gama Si le pegaba esa pelita En la cabeza a alguien Estamos hablando De No, bueno Ni hablar Ni hablar Pero creo que no tomaba Dimensión de lo que Podría haber pasado En esa época Era muy chiqui Muy bien Vamos con otro mensaje Tomi Provenzano Estamos en menores de 15 Y jugamos contra Matreros Y enfrente estaba Juan Pablo Sosino Que ya en su época Era bastante Grandote Y gran jugador Y nada La dejo ahí Para el final Para que Rete Cuente un poco Cómo terminó esa historia Y cuente un poco De la situación Que nada Es una historia muy divertida Que tenemos juntos Donde se destaca Mi gran tacle Así que nada Rete Te lo dejo a vos Y terminala La verdad Que Rete Para mí Es un gran ejemplo Y bueno Espero que Que pueda seguir Continuando su carrera Donde le toque Y pueda seguir Disfrutando De este deporte Bueno Nada Que desde muy chico Nos unió Y nos dio Esta gran amistad Que tenemos Así que nada Rete Te mando un abrazo enorme Sabes lo que te quiero Y bueno Espero que Que tengas todos los éxitos De acá en adelante Para vos y tu familia Con Macu Y bueno Y Joaquín Tomás Provenzano Bueno Contame Menores de 15 Contra Matreros Juan Pablo Sosino Ya era una bola de músculos Desde casi infantiles Sí, sí No es que era grandote Directamente tenía El mismo físico Que tiene ahora No sé qué hizo En una conservadora Se mantuvo Y sí Era jugar contra Matreros Era así Tener a Juan Pizocino Enfrente Y había un scrum 5 para Matreros Yo no me acuerdo Si estaba jugando De 12 Y él de 10 Y le digo Tomi Va a venir este pibe No la van a abrir Va a venir Entonces yo te ayudo Dejame que yo vaya abajo Y vos anda arriba Porque Solo uno No va a poder Dale, dale De una Encima le estaba dando una mano Porque yo jugaba de 12 Y de repente Yo Me levanto Me levanto Dentro del incol Con el referee Pitando Trae Más gente Que cerré los ojos Y dije ¿Qué pasó? Nos llevó puesto a los dos Y lo miro a Tomi Y le digo ¿Qué hiciste? No hermano Es muy fuerte Me tuve que correr Me dejó solo Y dijo Así que No solo No solo Y yo Juanpi Y no que un amigo Me dejó Pero me soltó la mano Terriblemente Así que Esa anécdota La contamos siempre Después tengo otra Con Tomi También Que yo me lesiono Una La mano Me ponen Un yeso Y él jugaba La B de apertura Generalmente Y después Ese partido Que jugamos con Indú Que yo no pude jugar Con el yeso Juega Tomi La A La de escose La de escose Nivel mil Mete todas las patadas Mete un par de trajes Metemos 60 Indú En su cancha Y yo llegué a mi casa Y me saqué el yeso Y nunca más jugó Tomi Por eso O sea El día de hoy Me dice Sos un hijo de puta Me cortaste mi carrera Pero bueno Gracias a eso Pude mantener el puesto Pará Con Juan Pizocino Compartiste el Mundial 2015 Le contaste esta historia ¿Se acordaba a él? Sí Creo que se la conté mil veces Porque con Juan Pizocino Tuvimos mil Buenos Aires Pumita yo no jugué Pero tuvimos algunos trials No me acuerdo si jugamos Alguna Argentina A O algo así Pero después en los Pumas También Mundial Todo Nada Se la conté mil veces Se caga de risa Si este pibio atropellaba Por partido Debía atropellar Cinco pibes No era solo con nosotros A todos Claro Nos cruzábamos Por otro club Y decíamos Che Juan Pizocino Uy No hay pibes O sea lo que Era común Así que no se debía acordar Porque era Moneda corriente Bueno Ahora sí Vamos a Un mensaje familiar Tu hermano Joaquín Nos dejó No uno Sino cuatro mensajes Así que No sé ¿Tenés miedo? ¿Le doy play? No, dale play El profe de educación física Del colegio Sabía que Rete Jugaba los sábados Al rugby Y el fútbol del colegio Era el sábado a la tarde Entonces lo llamaba mi viejo Para que por favor Lo lleve a jugar al fútbol Entonces el Rete Se iba a los sábados A jugar con alumni Y terminaba Tercer tiempo Se comía un pati Rajando y tu zangobo Al campo de deportes Del colegio Para jugar El intercolegial Era el nueve del equipo Pero era tremendo Como el profe Se pidió el teléfono De mi viejo Y coordinaba con él Las cargas Que partido chivo Teniña Que lo saque El segundo tiempo Del rugby Para que tenga patas Y mi viejo Un enfermo mental Que lo llevaba A todos lados Y no dejaba Que se pierda Ni un gramo De deporte Además de que También se lo dije Al de seguro afuera Nos pagaba por try En las juveniles Y también en plantel Y te lo pagaba Frente a todo Después hacía todo un show Por el try Que habías hecho O un drop O lo que sea Así que nuestro viejo Muy presente en el rugby Mucho más con Rete Que lo entrenó Desde infantiles Hasta menores de 19 Ni un solo año Se perdió mi viejo De hecho En Alumni La gira De sexta Era siempre A Uruguay O a Chile Mi viejo Metió gira A Sudáfrica Con la división De Rete Así que imaginate Tuvo una división Tremenda Y siempre Muy buenos entrenadores Pará Por parte En un mensaje Dejó mil cosas Primero ¿Eras bueno en el fútbol? O eras de los mejorcitos De tu curso Y bueno Traerlo a Rete Que no salgo las papas Sí La verdad que sí Te lo digo Porque ahora no La verdad que cuando uno Pierde contacto con la pelota Día a día Se hace un poquito más torpe Pero en ese momento La verdad que primaria Y secundaria En el colegio Era bueno en el fútbol Y bueno El profesor de educación física Lo sabía Había un torneo intercolegial Es muy picante Entonces siempre me quería Para ir Y sabía que yo jugaba al rugby Que para mí era más importante Y para mi viejo también Entonces Nada Gracias a mi viejo Que me hacía compartir Los dos deportes Si no me hubiera dicho No, elegí Porque no Te voy a llevar de acá para allá Y había una época Que como decía El oso Jugaba a la mañana uno A la tarde otro Después a medida que vas creciendo En el rugby Te lo ponen a la mañana Un sábado Y ahí ya se pisaban los partidos Entonces yo jugaba por ahí El primer tiempo de fútbol Mi viejo se cruzaba todo De la Panamericana Para llevarme a Pilar Y jugar al rugby Y se le ponía atrás Al entrenador Y le decía Me lo tengo que llevar No, no, no Que el partido estaba chico Que te cambian un ratito más Y así era negociar Hasta que después Se pisaron totalmente Y tuve que elegir rugby No sé qué hubiera sido Si seguía solo fútbol Junta madre Pero no Tenían que coordinar El día que jugabas con matreros Le pedía que te saquen antes Porque no llegabas al fútbol No, no Después ya cuando tuvo Que se pisaban demasiado Ya directamente elegí Elegí seguir con el rugby Yo me arrepiento Le agradezco a mi viejo Que haya sido así No, que me haya dado La oportunidad De estar en los dos deportes Y después elegí el rugby Sí, y gracias por Les pagaba por try Es espectacular ¿Quién de los tres hermanos González Iglesias Fue el que recaudó más? Y creo que yo Creo que yo Porque había también Distinto valor Si jugabas en intermedia Valía la mitad Si jugabas en intermedia Valía un cuarto No, era un gordo muy personaje El general Le gustaba Le gustaba el show Así como decía mi hermano Y también le gustaba Que sus hijos hagan tries Y sinceramente No era muy try Ninguno de los tres Y le agarró una época Que yo en primera Metía muchos tries No sé por qué Todavía no me conocían No la pasaba No sé qué hacía Y le ha tocado pagar mucho Ahí en vivo En la cancha Y ya la gente Lo sabía Decía general Vamos a poner Y no sé qué Así que Nada, esa anécdota La sabía todo el mundo Porque el gordo Porque el gordo pagaba Ahí cash En vivo Y yo creo que Le ha robado Una buena cantidad Muy bueno Pará Y también espectacular La gira de sexta A Sudáfrica Era una gira más Para los padres Que para ustedes Me parece Sí, deben haber ido Diez entrenadores Y otros diez padres Fue impresionante No, que necesitábamos Vamos a Sudáfrica Otro continente Necesitábamos gente Para coordinar Y se llevaron Un grupo espectacular Y nosotros También íbamos un montón Incluso vino Oso Que era dos divisiones Más arriba Era con invitados Todo, no, no Todo culo Con el uno a uno Así que Fue redondo Impresionante Espectacular Vamos con otro mensaje Del Oso Después iba a debutar En primera Creo que su primer año De plantel 2009, 2008 Era nacional de club Y íbamos a jugar Con equipo medio muleto Y Rete iba a debutar Y el martes Uno de los entrenadores Ponerle de la pre Se lo buchonea Porque era un ansioso Floro Sequeira Un ala histórico De alumnos Le buchoneó Que iba a debutar En primero Salame Así que bueno Así es como se enteró Ni pudo esperar A la ronda de los jueves Te habrá comido La ansiedad Esa semana Esos cuatro días Entre martes y sábado Sí, sí Incluso el entrenador Después me confesó Que iba a esperar Hasta el jueves Para que me enterara Para manejar El tema de la ansiedad Y viene Floro Sequeira Que es inimputable En el club Es conocido Como el inimputable Él mismo te dice No me cuentes ningún secreto Porque no puedo contar Incluso al oso Le cagó la sorpresa De la despedida De soltero Se lo llevaban a Río de Janeiro Y ya el alumno Y medio que estaban armando Con los entrenadores Que se iban a ir Un fin de semana Y qué sé yo Entonces este se enteró Porque era uno De los entrenadores Y me planteé Cosito Qué grande Tus amigos Te llevan a Río de Janeiro Digo Que sos pelotudo Sí, sí Ya sé Sol Y ahí va el chavo Así Bueno Cagó mil millones de debuts No es sol mío Así que Pero el tipo Te lo dice Es inimputable Es muy gracioso Muy bueno Con tus hermanos Jugaron algunos partidos No llegaron a coincidir En un montón Porque era O vos no estabas O nada O ellos no jugaban En primer alguno de los dos Sí, sí Han jugado mucho Entre dos hermanos Entre tres jugaron poco Pero jugaron Me imagino Es un momento único Sí Entre los tres Vamos a haber jugado Dos o tres partidos De titular en los tres Y un par más Los tres coincidimos en cancha Y después jugó mucho Manu con Oso Y después yo jugué mucho Con Oso Y después jugué mucho Con Manu Pero sí, no Inigualable La verdad que la sensación Es espectacular Imagínate también Mi viejo Viendo lo de afuera Tener a los tres ahí Algo impensado Totalmente De soñarlo siempre Y estar con tus hermanos ahí La verdad que fue Único Y hemos ganado un clásico También en el alumno Y los tres de titular Eso fue La verdad para colgar En un cuadro Bien Para los que no No conocen Porque quizás O son del interior O son de afuera O son muy jóvenes Tu papá Es el general González Iglesias Un tipo muy conocido Acá en el ámbito De Buenos Aires Y lamentablemente Falleció hace Bueno, en 2013 Si no me equivoco Sí Una imagen muy fuerte La de tu viejo Me acuerdo En algún momento Me mostraste una foto De él llevándote En hombros Vos eras una pulga Un hombre de club histórico Y de una personalidad Muy fuerte también Sí Un personaje ¿Cómo lo recordás? Me imagino Me acuerdo El momento En que parte tu viejo Fue un momento Muy duro Muy fuerte Inesperado Vos ya estabas Ahí en los Pumas No te llevo a ver Vos debutaste después Pero ya estabas ahí En el seleccionado Habías jugado Si no me equivoco Con un sudamericano Y lo que pasa Que estaba En los seleccionados Digamos Los segundos seleccionados Estaba hace bastante En el 2009 Yo te diría Que soy de los últimos En debutar en los Pumas Con 25 años Hoy en día Es difícil ver Sobre todo Por cómo viene La preparación Los pladares Y qué sé yo Hoy están muy preparados Los chicos de 19-20 Y si decís Un 9-25 No sé Borris En cuántos años tiene Pero Puede haber sido Un caso parecido Pero hoy en día De debutar a los 25 En los Pumas Quizás Medio que quedás de lado Es difícil Entonces No, no llegó a verme De hecho Él se muere en 2013 Y yo debutó en 2014 La ventana en junio Así que no No pude disfrutarme ahí Pero me vi una cantidad De partidos seleccionados Fue a Namibia En la boda Con que ganamos En el 2011 Me fue a ver A una gira En el 2009 De Argentina A Por Europa Irlanda, Portugal Y no me acuerdo Que otro lugar No, no Me recontra seguía Vivo mucho Bueno Vamos con más mensajes Por todos los viajes Pensé que él Durante 8 o 9 años No paró de viajar Se perdió un millón De eventos familiares Pasó creo que 5 años seguidos Su cumpleaños en Rumania Eso también se lo podés decir En la que jugaba La Nations Cup Entonces nunca pudo pasar Su cumpleaños Con su familia Con su novia Así que eso Lo jodimos toda la vida Hasta que después No fue más a la Nations Pero una de las más graciosas Es que por su calendario Que viajaba Ventana de Noviembre Lo que sea Tuvieron que organizar Mi despedida de soltero O sea de su hermano Después de que me haya casado O sea me casé por civil Y al día siguiente Nos fuimos a despedida de soltero Con mis hermanos y primos O sea yo no lo podía creer Pero bueno Nos teníamos que adaptar A los horarios Del jaguar O del puma La de los cumpleaños Es un clásico Y no sé si mucha gente Toma dimensión de eso Está buenísimo Ser profesional Jugar en seleccionados Pero ahora Te perdés la mitad De las fechas importantes De cumpleaños De fiestas Te perdés Un montón de cosas Sí, obvio Ni hablar Mi cumpleaños Igual la pasaba bien Estaba con gente Obviamente que nunca Lo pasaba con familiares Y amigos Pero después otra fecha Hay gente que pone fecha Para que vos justo coincides Y de repente La gira de noviembre En vez de tres partidos Fueron cuatro Y no llegás Viste Tampoco es que podés Organizar tu vida En base a tus viajes Es muy complicado Te perdés Te perdés un montón de cosas Y después tratar de acomodar otras Como la despedida Fuera de término Todavía estaba La mujer me banca Porque nos conocemos hace años Pero bueno Sí, tuve que esperar Que yo vuelva De hecho Yo me casé desgarrado Me desgarré con Con Inglaterra En el último partido De noviembre Y me acuerdo Estábamos en la ronda Yo estaba re caliente Ni sabía Que no lo tenía presente En la cabeza Y uno me dice Che, boludo La semana que viene Te casás Estás desgarrado ¿Qué vas a hacer? No, no No sé qué Bueno, ahí caí El doctor Boto Invitado Ferma Ferma de acompañar De acompañar a sus hijos Dice Tengo una corazonada Me voy a verlo Mi vieja se pierde El partido de Italia Porque hay un cambio De sede Por lluvia No sé qué Creo que Carrete Ahí ni juega Y se va directo A París A ver el partido Con París O Marsella No sé cuál es Carrete entra A los 10 minutos Porque se lesiona El Chelo Bosch Creo Y juega un partidazo Bueno, mi vieja Contra todo pronóstico Se fue para allá Todo diciéndole No va a jugar No va a jugar Se fue Así que mi vieja Vio ese partido No se lo olvida más Así que fue Fue una cosa Que después Nos cagamos de risa Como diciendo que Cómo mierda Tuvo la suerte De caer justo ese partido Que fue bastante Consagratorio para Carrete Y creo que fue El que le dio Le metió Un paso Adentro del mundial 2015 Qué grande tu mamá Qué ojo Qué premonición Brujita Brujita Imaginate que me digan En el medio de la gira Che, tengo ganas A ir a verte Como que me pidió permiso Da, ya está terminando La gira Vas a venir por un partido Ni siquiera sé Si voy a jugar Creo que hasta Último momento No sé si Iba yo al banco O tú te moroni Porque estaba Chelo más o menos Del hombro Finalmente el huevo Me dice Que iba yo Que en todo caso Me iba a tocar jugar De 13 Confía en mí Que me la banque Y el Chelo A los 10 minutos Se lesiona Se golpea feo Y ya estaba Medio mal Y bueno Mi vieja No me dio mucha bola Y se mandó Se fue con su prima Y vinieron a ver Ese partido Y estaba Imaginate Contra contenta Emocionada Así que siempre Me dice Mirá que si yo Tengo una corazón Me voy Me mando Así que Desde ese momento Había que tener cuidado Porque te podía aparecer La vieja En la liga Si tu vieja Si tu vieja te dice Che Rete Hoy no salgas Sentí algo Te quedas encerrado En tu casa Con doble llave Si 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 Ese fue el partido El del tackle A Basteró Fue ese Si 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 Fue ese partido En París Ese tackle Espectacular Te lo habías imaginado En algún punto Ese tackle Si hay un tipo Al que no es fácil Hacerle ese tackle Tirándolo para atrás Es a Basteró Y no Fácil no Pero yo estaba Re contra cagado Pato Ese partido Imaginate jugar En un puesto Que no Que no conocés Para mí Yo pensaba Que iba a ser Mil cagadas Entonces Era como que estaba Muy atento Y siempre dije A este lo tengo que anticipar No le puedo dejar un metro Porque me va a pasar por arriba Me va a pasar en velocidad Todo Entonces Creo que no No lo dejé respirar Eso fue Quizás la clave Y lo mantuve Durante todo el partido Creo que Un estrés Después Creo que no me recuperé Por tres semanas De los golpes De ese partido El estrés De estar Contratento Para no mandarte Ninguna cagada Pero bueno Sí Ese partido Me sirvió mucho Como dice mi hermano Para la carrera Para ir al mundial Pará Después con Basteró Compartiste Barbarian Si Llegaste a hablar algo O es un tipo medio seco No daba Ni mencionárselo No Compartí cuarto En Barbarian No Y me pareció un divino La verdad que yo tenía Algunas Referencias De los chicos Que habían compartido Club En Francia Un divino Contradado Super charlamos Y No Nunca Nunca charlamos De eso Primero no me da Y segundo El pibe Imagínate Si Que le iba a importar Ese partido Después No sé Si me hicieron una nota Yo había subido Historia con él Y se yo Había dicho Que ni hablé Que el pibe Ni se acordar Y alguien de Argentina Le hace una nota A él Y dice Si me acuerdo Perfecto Porque los partidos Que son para el olvido Siempre quedan en la memoria Pero no iba a hablar De eso con Santi Y que se yo Es un tema Que hay que superar Aparte el tipo Habrá metido en su carrera Mil tacles como ese Y habrá recibido También algunos Quizás para vos Quedó más Más como el tacle Paradigmático Que quizás te acercó Al mundial Para él fue uno más Totalmente El pibe tenía Otras cosas En su lomo Jugar en los Pumas Según Rete González Iglesias Dos puntos Y sueño cumplido Jugaste un montón De partidos en los Pumas ¿Lo tenés presente? ¿Cuáles son los primeros flashes Que se te vienen a la cabeza? Y quizás Los partidos Donde menos experiencia tenía Donde por ahí Más sentía la diferencia Con el rival Psicológicamente Quizás un entrenador Te manda a la cancha En los Pumas Y cree que estás preparado Si no sería una locura Pero bueno Uno Internamente Cree que no lo está Me tocó debutar El Championship Contra De Villiers Yo jugando de titular Asperísimo Y un tipo muy pillo Asperísimo Pillo Que te quería ganar el metro Y todo Bueno Creo que eso también Muy parecido Fue Sí fue el mismo año Del Levasteró Lo mismo Tratar de perder Ese respeto Que uno tiene Por las figuras Internacionales Porque ese año Te van a jugar Contra todos Manon Mirihuepu De Villiers Los que se te ocurran Y uno Viste Los tiene ahí Y los ve por la tele Y dice Mirá lo que juegan Y de repente Los tenés enfrente Y no podés Seguir pensando así No los podés Seguir teniendo arriba Definitivamente Tenés que bajarlos Y estar a la misma altura Y empezar a jugar Ese mano a mano Que te va a querer reventar Y vos tenés que ganar De la pelota El metro Lo que sea Y nada Yo siento que aprendí Mucho de esos partidos En los que Viste Quizás no te destacás Porque todavía Te falta ese roce Pero si empezás a achicar Esa brecha Que sentís que hay Y son partidos Recontra Felísimos Son de los que más aprendés Eso me queda más grabado Bien Y el partido El que ya sabés Que tus nietos En algún momento Se van a enterar Y te van a preguntar Es la patada en Salta Contra Sudáfrica O hay algún otro Seguro Sí Puede ser Creo que ese es un recuerdo Muy lindo Si me decís De chico Uno dice ¿Qué podés soñar Siendo pateador? Meter una patada Para que los pungos ganen Y contra Sudáfrica Que no le habíamos ganado Nunca en Argentina Creo que ni lo llegué a soñar Pero es una locura Si bien no Me estira patada Para que O sea Sí Me tocó patear a mí Después lo ganamos todos Y fue un partido Con muchísimos problemas Viste Una cantidad de cambios De posición Era Era impensado Que ganemos Y la verdad que eso Le dio un condimento extra Que me hace recordarlo Como uno de los mejores Quizás tu máxima virtud Pienso yo No sé vos me lo dirás Es haber sido una gran rueda De auxilio Quizás fuiste la gran rueda De auxilio De toda tu época En los Pumas ¿Pensás que eso Te pudo haber perjudicado? Viste Vos sos futbolero también La frase del Vichy Borghi El que juega de todo No juega de nada Es un poco exagerado ¿No? Pero pensás que por un lado Te favoreció Por haber podido jugar Tanto tiempo Y te perjudicó Quizás no Asentarte en un puesto Sí, sí Coincido Y mismo Ahí se me abre La posibilidad De jugar de 12 Entonces uno dice Bueno Cubre más puestos Va a tener más posibilidades Y como vos decís La rueda de auxilio ¿Cuánto tiempo La podés usar? No dura Para toda la vida Entonces fue Un gran arma Ser Rueda de auxilio Pateador Poder jugar de dos puestos Me ha tocado Estar ahí Viste A ver si Le pasaba algo Alguno Cubrir algunos Algunos huecos En los cuales siento Que pude cumplir Si no Viste Seguís Pasa otro Y viene uno Uno nuevo Pero bueno A la larga Uno no termina De asentarse Como titular Y la rueda de auxilio Pasa a ser Ese problema Que decía El Vichy Ball Cubrí tantos puestos Que de repente Ah bueno Si pasa algo Este está Pero no Si lo queremos usar De primera opción Entonces Quizás al final Ya 2018 2019 Acá en Argentina Me empezó A pasar eso Y bueno Uno ya siente Que tiene ganas De disparar Para otro lado Bueno Hablamos de mundial Jugaste mundial 2015 Quizás sea Inglaterra El mejor país del mundo Para jugarse un mundial Jugaste ahí Los Pumas La rompieron todo La verdad Tuvieron un mundial Espectacular Prácticamente de punta a punta Contame Cómo fue un poco Vivir eso Desde adentro Si sin duda Como decís vos Inglaterra Clima Clima digamos Deportivo El racbístico Fuera de lo que son Los estadios Y cómo se disfruta El ambiente Es ideal De hecho El clima Acompañó mucho Entonces lo hizo Más llevadero Más lindo Yo recuerdo Haber entrenado En lugares Espectaculares Concentraciones Viste Para partidos Súper importantes Donde disfrutamos Mucho El grupo El grupo bárbaro El juego De los Pumas Era bueno Le invitaba A creer Se trataba de jugar De jugar mucho La pelota Creo que Disfrutamos mucho El proceso Una pretemporada En Portugal La cara de perro Todo el recuerdo Es increíble Así que sí También otro De los recuerdos Más Más importante De mi carrera Te hago un test Cortito Racbístico Lo primero Se te venga a la cabeza Porque sé que son Preguntas muy difíciles El mejor compañero Que tuviste Adentro de la cancha El mejor jugador Compañero Y te puedo decir Que el más completo Fue el corcho La verdad que era impresionante Impresionante como se exigía Él en la semana Y en el partido Viste Para ejecutar bien Lo preparado Que estaba Para saber Absolutamente todo Y después Esa pizca De autocrítica Y de Y de por ahí Presión En el buen sentido Para que El de al lado Esté a la misma altura Que él Si se podía Pero te exigía Sabiendo que Vos podías Pero Pero él quería Que estén todos Al palo La verdad que Me pareció De los más completos Que pude compartir En la cancha Bien Y el mejor jugador Que enfrentaste O los primeros Se tengan en la cabeza Tiene que haber sido Carter Sí, sin duda No me voy a poner A pensar más Bien Y el más áspero Vaquíes Bota No me voy a olvidar No me voy a olvidar Que me pasaba Aquí en Bota En la cancha De Bulls Me asesinó Y ese era Uno de mis primeros partidos Fue un bienvenido A este nivel Y a partir de ahí Empecé a ver Cómo Cada jugada Cómo la jugaba El tipo Y me pareció Impresionante Además de ser Una montaña Aparte era áspero Y era malo O sea Jugaba con más Todo tenía Tenía presencia Cara de malo Áspero No le importaba Su físico Mucho menos El de los demás No Mucho menos El de los demás Muy bueno A pesar de que Bueno Leo Senatore Compartió Tulón Y dice que es un ídolo Y es un genio Un buen pibe Buenazo Pero bueno Dentro de la cancha A los afroamericanos No Pero adentro Te digo que Es de su fin Bien Ahora vamos con las 15 De 15 Cortitas por fuera del rugby La 1 es cómo eras Como alumno Disperso Vago Malo La 2 Mejores vacaciones Que hiciste Subiste asiático Con mi novia En ese momento Mi mujer ahora La 3 Videojuego En el que mejor jugás Backgammon Ah muy bien No uso videojuegos Perfecto El Backgammon Nunca aprendí a jugar Soy muy bueno al ajedrez Pero no al Backgammon Sé que mucha gente Juega al ajedrez Se pasa al Backgammon Pero no Muy bueno La 4 ¿A qué famoso te pareces? Tuve una época De Djokovic Que me lo han dicho Hasta en canchas Mirá vos Mirá Djokovic Por ahí tenía un corte Parecido al de esa época De Djokovic La 5 ¿Cuál de los quehaceres Hogareños Es el que mejor te sale? Cocinar Sin duda Muy bien ¿Especialidad? Carne En todas sus facetas ¿En qué otro deporte Crees que hubiese sido bueno? Ya hablaste del fútbol ¿Te das maña con alguno? El golf Creemos que no Fútbol sin duda El resto no La verdad que jugué siempre El pádel Y soy un promedio Ni bueno ni malo Tenis no jugué nunca Golf Recién ahora me está gustando Pero nunca me enseñé Así que tiene que ser Fútbol Muy bien La 7 Corte preferido en el asado Vale a Chura Hoy entraña La 8 Grupo musical preferido La Renga Excelente La 9 Hinchade Boca Juniors Muy bien Hay una buena banda Bueno ahora ya están todos Dando vuelta por el mundo Así que vas a ir solos Y bueno Igual no se puede ir Ya no se puede ir No hay partidos presenciales Por el momento Lo vas a tener que ver de afuera La 10 ¿Dibujo animado favorito En tu infancia? Los Undercats Que eran unos gatos Lion Sí Y después los super campeones Era Me generaba algo verlo No me podía perder Ni un capítulo Es espectacular Claro Los chicos ahora no entienden Porque ponen en YouTube Y lo ven cuando quieren Donde quieren Antes era volver a casa rápido Porque arrancaba a las 5 Un dibujito que te gustaba Exactamente Y después Y si te lo perdías No lo podías volver a ver Salvo que te dabas la maña De grabarlo en videocassetera Pero te tenías que dar mucha maña No No Totalmente Imposible La 11 Golosina preferida Kinder Bueno 12 Mate o café Mate La 13 Gusto helado preferido Y gusto helado prohibido Super dulce de leche Y prohibido La gente que te cae Con menta granizada La gente como Zucca Conti Que te cae con menta granizada Y te invade Por más que te pidas cualquier gusto Todo el kilo Tiene gusto a menta granizada Toda la pinta de caer Que con menta granizada La 14 ¿Quién ha tu ídolo En infancia y adolescencia? Siempre fueron los jugadores de alumni Que jugaban en mi puesto Que me gustaba Herman Krebs Boquita Kremaski Gonzalo Camardón Que por ahí lo vi menos Y después Cuando fui creciendo Johnny Wickinson Pero en principio Todos los alumnos Cuando subiste a primera ¿Quién era la apertura? ¿Víser? Sí De hecho Nacho Empieza a jugar de centro Así que Sí Los primeros años Jugué yo de 10 Y el de 12 Muy bien Y la quince y última ¿Tenés algún TOC? Trastorno obsesivo compulsivo Me acuerdo el tema Que te jodían bastante El tema del necesero De alicates Esas cosas para las uñas Que eras muy detallista con eso ¿No? ¿Llamarlo TOC? ¿O ser cuidadoso? No No Cuidadoso Estar en el detalle Yo en la gira Me llevaba de todo No me podía faltar Ni un adaptador Nada Necesitaba ver Una película Un partido Internet El HMI Lo que sea Todo lo tenía yo Pero no No lo tomo Un TOC La verdad que Debo tener mil Me parece que tengo mil Pero Que se me venga a la cabeza Quizás La forma de patear Creo que tiro el pastito Desde que tengo uso De razón Más que no haya viento Para calcular el viento O porque se me cantó Creo que ya lo tengo incorporado Y es un tema de Si no tiro el pastito No puedo prepararme Para patear Es una cosa Después cambié La patada Alguna vez la he hecho De cañón Que no entiendo Por qué se iba a hacer eso Modifiqué los T Y todo Pero el pastito Siempre estuvo Muy bien Para ir cerrando En 2021 Se cumplen Me equivoco Si no hice mal las cuentas Diez años del título Con Pampas de la Vodacom Fue un torneo muy bueno De un gran grupo Que quizás El grupo fue hasta más importante Que el título Porque la gran mayoría Luego trascendieron Con el rugby Sobre todo en el seleccionado Contame un poquito Recuerdos De ese torneo Sí, sin duda Así como decís vos Grupo Por sobre todo Porque encima Es un torneo Que hoy no sé Si estás tan Acostumbrado A ver que rote Tanto un equipo Acá había de todo Jugaban todos Incluso me acuerdo Que teníamos Tres mes crowns Y jugaba uno Uno sí Otro y otro al banco Otro tribuna Y así Sucesivamente Eran Cubeli Landajo y Brusone Y jugaban los tres Alternaban todos los partidos Todos los partidos Los tres las rompían Y no se podían sacar diferencias Hasta que había que definir Cuarto o semifinal Creo que también Jugaban muy parejo Y así con todos Quizás ahí arrancó La rueda de auxilio Porque a mí me tocó Jugar todos los partidos Fui el único Que jugué todos los partidos Pero un poco más De suplente Con Nico Ya asentado De titular Pero un grupo Espectacular Con muchos jóvenes Muchos pendejos Que hasta el día de hoy Decimos ¿Cómo hicimos esa gira Tres meses? Hoy es muy difícil Había tanto para hacer No, Pito Quizás esa fue la clave Tenía que salir A la noche A comer a las 7 de la tarde Porque te cerraba todo Y nosotros No dejábamos Eso en horario Si íbamos Te podías llegar Un domingo a la noche Sin comer Y no haría No pasaba un año Era terrible eso Bien, pero probablemente Si ese torneo No hubiese sido exitoso Para ustedes Quizás difícilmente O se les iba a complicar Más a la gran mayoría A trascender Porque lo que generó Ese equipo acá Fue impresionante Bueno, de hecho Hasta se televisaba Ese torneo Que no se volvió A televisar Creo para que Nunca más No, no, no Sin duda La verdad que sí Fue un gran salto Para la UAR Que necesitaba por ahí Una competencia más grande Para los Pumas Creo que Por ahí necesitaban Una señal Del rugby Más abajo De desarrollo Del seleccionado B Y creo que ayudó Un montón Y sobre todo A nosotros Que la gran mayoría También los jugadores De equipo principal Bueno, gracias Rete Por tu tiempo Suerte en la próxima mudanza Y éxitos En el año que viene En el torneo estadounidense Que lo vamos a ver Con más atención Porque hay cada vez Más argentinos De hecho, bueno Te vas a ver con Tuku Un gran amigo tuyo Sí, sí Bueno, ahora nos vamos A Villanacostura Y la primera fecha De ellos jugamos En San Diego Así que Ya lo vamos a palpitar La mesa Gracias Rete Abrazo grande Gracias a vos Y gracias a ustedes Por haber estado ahí Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Somos Arroba15podcast En Instagram Twitter y Facebook Y pueden suscribirse Gratuitamente A nuestros canales Spotify Apple Podcast Y Youtube Para escuchar Este programa Y los 78 anteriores Nos reencontraremos En el próximo episodio Chau 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 Gracias por ver el video.